Llegaron los anuncios de masa para compensar los efectos de su devaluación, pero llegaron más devaluados que el peso. El paquete incluye un pago por única vez de 60.000 pesos en dos cuotas para asalariados que cobren menos de 400.000 pesos. Como eso va a ser absorbido por las paritarias, es simplemente un adelanto de sueldo. Para los trabajadores informales, ni siquiera eso. Lo único es que los beneficiarios del potenciar trabajo cobrarán un bono de 20.000 pesos, también dividido en dos cuotas. Con eso incluido, el plan social no llega ni a los 70.000 pesos. Para los jubilados que cobran la mínima, anunciaron un nuevo bono de 37.000 pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esto ubicará la mínima en 124.000 pesos para el mes de septiembre, menos de la mitad de la canasta de pobreza de julio. Es una estafa que allana el ajuste futuro sobre las jubilaciones, porque en diciembre la fórmula de movilidad volverá a aplicarse sin contar estos bonos que no se incorporan al haber. Quienes cobran por encima de la mínima no reciben ninguna compensación. Mientras los precios de la comida se disparan, Massa anunció también un refuerzo raquítico de la tarjeta alimentar. Consiste en dos cuotas de 5.000 pesos para familias con un hijo, 8.500 pesos para familia con dos hijos y 11.500 pesos para familias con tres hijos o más. Es decir, que el monto por hijo disminuye a medida que la familia es cada vez más numerosa, como si comiera menos. Pasadas las elecciones, el monto queda congelado o más bien derretido. El colmo es que también se anunciaron beneficios para las exportaciones agrarias, lo que probablemente sume más presión a los precios de toda la industria alimenticia. El paquete no llega ni a disimular el masazo que implicó la evaluación que el gobierno había pactado con el FMI. Y la CGT aplaude para justificar que sigue entregando salarios y jubilaciones. Es una burla a los trabajadores y un favor a mi ley. Para cambiar las cosas, tenemos que organizar ahora la lucha contra el ajuste.